¿Y qué es lo que va a pasar con Rusia y los Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a pasar con Vladimir Putin y con Joe Biden? En un contexto complicado, porque si destinan fondos congelados a Ucrania, Rusia no descarta romper relaciones con Estados Unidos. Las autoridades Rusia no descartan romper relaciones diplomáticas con el país del norte si finalmente utilizan los fondos que le han sido congelados como parte de las sanciones para financiar la reconstrucción de Ucrania. Las relaciones diplomáticas en sí mismas, por supuesto, no son una especie de tótem que debata ser adorado. Si lo que dijo el viceministro realmente de Asuntos Exteriores se lleva a cabo, ha citado también como desencadenante una posible ruptura entre los Estados Unidos y Rusia. Dicen si realmente se destinan los fondos congelados a Ucrania, no para la reconstrucción de Ucrania, claramente Rusia estaría dispuesto a romper relaciones con Estados Unidos o por lo menos hoy no descarta que eso pueda suceder.